El Instituto Nacional Electoral abrió la convocatoria para participar en la próxima jornada como Supervisor y Capacitador Electoral. Ignacio Calderón, consejero del INE en Atlixco, señaló que el empleo es de campo y los seleccionados percibirán un sueldo. Pues el Instituto Nacional Electoral está invitando a todas las personas que se interesen en participar en el proceso electoral, trabajando como capacitador o capacitadora electoral o bien como Supervisor o Supervisora Electoral. Se está ofreciendo un sueldo de 7 mil pesos más gastos de campo a los capacitadores y 9 mil pesos más gastos de campo a los supervisores o supervisoras. El trabajo consiste en informar a las personas que resulten sorteadas, que deben convencerlas para que participen como funcionarios de casilla, darles las instrucciones, enseñarlos a llenar actas, a contabilizar los votos. Es un trabajo de campo fundamentalmente, para ello estamos recibiendo la documentación en dos puntos, en Izúcar de Matamoros, en el campus de educación a distancia que se ubica en San Martín, Alchichica, y en las oficinas del INE en Atlixco, en Prolongación de Nardo, 1410, Colonia Vista Hermosa, muy cerca del Tecnológico. Ser mayor de 18 años y contar con el certificado de secundaria son parte de los requisitos que se especifican en la convocatoria. La entrega de documentos para participar en la selección es el próximo 17 de enero. Sí, personas que a partir de 18 años y que tengan por lo menos la secundaria terminada. Con secundaria terminada es suficiente. Claro, todos participarán en un concurso de selección. Habrá un examen el próximo día 20 de enero, el sábado 20 de enero en Atlixco. Nosotros les entregamos, cuando nos entregan ellos los documentos, les entregamos una guía de estudios, el examen versa sobre esa guía de estudios. El plazo para entregar la documentación que se requiere es el próximo 17 de enero, ya muy próximo, en estos dos puntos que señalamos. El consejero electoral señaló que una vez cerrada la convocatoria y se hayan elegido supervisores y capacitadores dentro del Distrito 13, se les asignará el área de trabajo. El Distrito 13, con cabecera en Atlixco, incluye 21 municipios, desde Chietla al sur, hasta Ocoyucan al norte, pasando por supuesto por Izúcar de Matamoros, Tilapa, Atzala, Tepejco, Tepeojuma, Tlapanalá, Guaquechula. De todos estos municipios requerimos personas con entusiasmo, con ganas de trabajar, los sueldos están muy buenos y a partir del mes de febrero, quienes hayan aprobado el examen, quienes obtengan las mejores calificaciones serán contratados.